Fuerte operativo de la Policía en Ipiales, donde se reporta la captura de varias personas en la incautación de armas y alucinógenos. El comandante y la Estación de Policía de Ipiales dio conocer de la incautación de armas blancas, al igual que la recuperación de vehículos y motocicletas. La Policía Nacional del Distrito de Policía de Ipiales, la Estación de Policía de Ipiales, con su modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, las demás especialidades que están acá, Cristas, y trabajan en el municipio, se logra la captura de 15 personas en flagrancia, dos por orden judicial, se incautaron 45 armas blancas, igualmente se incautaron 20 armas blancas ya con comparendo. Se recuperaron tres vehículos, cinco vehículos, tres motocicletas y seguimos adelantando actividades y campañas preventivas en diferentes barrios acá del municipio de Ipiales. Muchos de los vehículos hurtados priman con el factor oportunidad, haciendo un llamado a que extremen medidas de precaución a la hora de dejar sus carros parqueados en cualquier lugar. La modalidad más utilizada es el factor de oportunidad y la modalidad alada, eso es de pronto que al ciudadano se le genera algún tipo de confianza o un descuido, es la modalidad más utilizada acá en Ipiales. La modalidad más utilizada es la modalidad más utilizada en Ipiales.